De acuerdo al Inegi, en el primer trimestre de este año, tan solo el 5.56% de las mujeres y el 5.94% de hombres en Jalisco contaban con la prestación de guarderías. Un estudio de la Coparmex y del Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que condiciones como una alta percepción de inseguridad o la falta de servicios de apoyo al cuidado infantil son barreras para incorporarse al mercado laboral. Las mujeres con hijos representan el 80% de las personas con interés de trabajar, pero están en un contexto que les impide participar en la economía. Coparmex hizo un llamado al gobierno federal para que atienda la escasez de guarderías. Señaló que estos lugares son un elemento esencial para reducir la brecha de género en cuanto al desarrollo profesional de las mujeres, brindándoles apoyo para seguir desarrollándose. Además, la Confederación Patronal en Jalisco pidió a las empresas identificar las mejores prácticas para adaptarse a las necesidades de las y los colaboradores. Reconoció a las que han implementado programas de buenas prácticas como lactarios, flexibilidad de horarios, así como tabuladores salariales. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.